saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar nuevamente de la nueva versión 2020 del ford bronco porque se ha presentado el nuevo ford bronco velociraptor by genesis y como dice el título aquí poderío de 8 bueno como sabemos este reputado preparador automotriz estadounidense ha anunciado un proyecto para el modelo 4x4 de la compañía ford y ahora posee un poderoso bloque tipo de 8 que va a superar la potencia de los 700 se ve y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno el resurgir del modelo ford bronco fue uno de los grandes y esperados anuncios que se ha producido en este en este presente año que fue bastante turbulento bueno con las primeras con los primeros ejemplares previstos para su entrega en la primavera estadounidense del año siguiente 2021 pese a ello hay algunos hay algunas empresas modificadores que no pudieron aguantar ya anunciaron sus planes sobre el todoterreno norteamericano siendo por ejemplo la compañía también estadounidense especialista en modificaciones automotrices genesis el más destacado por porque su modelo velociraptor promete promete tener grandes dosis de de adrenalina bueno el principal secreto de esta preparación que tiene en mente esta compañía especialista en modificaciones automotrices es un poderoso motor de 5 litros tipo de 8 que va a sustituir el bloque ecobus tipo b6 que la que la entidad norteamericana del óvalo azul monta en serie en el monta como motor de serie en el en el en la máquina bronco de producción gracias a la sobrealimentación y a la presencia de distintos componentes con alto rendimiento este nuevo profulsor va a ser capaz de tener como potencia nada menos que 750 caballos y que van a estar conectados con una caja de transmisión de tipo automática de 10 marchas procedente 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 de la propia compañía for bueno según las estimaciones de el de la compañía genesis el velociraptor de 8 va a ser capaz de alcanzar las 60 millas por hora lo que equivale a 96 kilómetros por hora en tan sólo 45 segundos bueno aparte del bloque sobrealimentado tipo b8 genesis también tiene preparado una serie de elementos para mejorar la estética de este suv y también sus aptitudes soft road por ello el bronco va a recibir un novedoso capó con con tomas de aire incluidos también tendrá unas llantas con mayor tamaño montadas sobre unos neumáticos especiales unos gráficos bastante llamativos y un interior con tapicería de cuero personalizada así como también una suspensión optimizada una y una línea y una línea de escape fabricada con acero inoxidable entre otros productos bueno y esto fue lo que dijo el fundador y si o de la compañía genesis perfumes john hennessy durante los últimos dos años hemos construido más de 70 unidades del for raptor jenchu efe 150 para nuestros clientes al eliminar el ecobus v6 y reemplazarlo con el mismo de 8 5 5.0 sobrealimentado de 750 cv quería construir el for bronco definitivo para mí y para nuestros clientes el bronco 2021 puede ser uno de los vehículos más deseados desde la introducción del forgete esperamos llevar el nuevo bronco al siguiente nivel y más allá bueno y va a tener obviamente una fabricación limitada este proyecto va a estar basado tanto en la en la sección de la carrocería de 2 como en la de bueno en la carrocería tanto de 2 como de como en la de cuatro puertas y los planes iniciales del del de este de esta compañía pasan por construir un total de 24 ejemplares para el m y 2021 que cada vez cada una de ellas a razón que tendrá como valor 225 mil dólares más gasto de envío algo así como 223 millones de pesos chilenos el nuevo velociraptor de 8 tiene posee garantía de tres años o 36 millas lo que equivale a 57 mil 936 kilómetros y podría ser encargado de manera directa a la mismísima compañía genesis o o a través de uno de los concesionarios otra o a través de uno de los concesionarios de la compañía for autorizado por esta por la compañía modificadora y bueno con esto me despido adiós camifuera chao y